¡Hey buenas gente! Estamos en un nuevo video y bueno estamos en otro nuevo Geek in Fortnite Battle Royale y pues bueno estamos en el desafío de la semana número 9 y aquí les vengo trayendo lo que es un desafío que son de 3 etapas, es de bailar encima de cosas o construcciones y bueno la etapa 1 sería bailar sobre un reloj solar, el 2 sería bailar sobre una taza de café gigante y el 3 sería bailar sobre una cabeza de perro bueno se las voy a estar dejando aquí en los clips de videos para que se ubiquen completamente, está super fácil y bueno eso es por partidas también, es una etapa por partidas, así lo tienen que hacer y eso sería todo, espero que les vaya a servir y gustar, nos vemos para el próximo video, adiós Recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite con el código LUISENSO0A100 mayúsculas como los cambios que están viendo y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales ya sea Facebook, Instagram o Twitter, la cual compartiré por alguna de estas redes hasta puede que la llegue a subir también a Youtube y te lo agradecería bastante si lo hicieras ya que es una ayuda para nosotros pequeña pero grande a la vez y bueno eso sería todo, muchas gracias, los amo, adiós ¡Gracias!